Estamos en el camino a... Esto parece como un hotel Pero esto es camino a playas tortugas Ahora vamos a ver allá como es la vegetación Ahí decía el cartel que era, pero no sé qué es Estranjeros Sí, pero los extranjeros se visten como extranjeros, ¿no? Pero bueno, entonces no sé qué es, pero está bonito Camino a playas tortugas ¡Gracias!